Siempre dijiste que cambiarías Cuántas veces tus promesas se quiebran No te creo más No te creo nada más Es acción y reacción No te creo nada más Vives, crees En tu propio disfraz Todo se devuelve Es acción y reacción Dices no es verdad Dices que tal vez Dices no saber Dices que quizás Dices que a lo mejor Dices que cambiarás Yo no te creo más Yo no te creo más Vives, crees En tu propio disfraz Todo se devuelve Es acción y reacción Vives, crees En tu máscara Todo se devuelve Es acción y reacción Dices no es verdad Dices que tal vez Dices no saber Dices que quizás Dices que a lo mejor Dices que cambiarás Yo no te creo más Yo no te creo más Yo no te creo más Acción y reacción Yo no te creo más No te creo más No te creo más No te creo nada más No te creo más No te creo más No te creo nada más ¡Aplausos, aplausos! ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición de Tercera Voz. Por supuesto, a través de LaTercera.com y también en todas sus redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Estamos en vivo este martes ya, 20 de noviembre, y los vamos a estar leyendo en vivo. Hoy día, un artista nacional vuelve, retoma su carrera como solista, fundador de uno de los grupos quizá más importantes de la historia de la música en Chile, Luz y Velo. Hoy día con nosotros, Francisco González. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Alexander lo acompaña? Alexander, sí. Muy buenos días. César. César. Sí. Bienvenido también. Muy amable, gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bien, bien. Con disco nuevo, con single nuevo. Así que, después de un tiempo de estar componiendo, ya feliz de estar mostrando ahora este nuevo trabajo. Regresa a su trabajo como solista. En realidad, los músicos siempre destacan que nunca paran de ser músicos en realidad. Es cierto. Nunca te has tomado una pausa real, ¿no? Siempre has estado en la música. No, a ver, el 2014 edité el disco Alma Púrpura. Alma Púrpura, sí. Luego retomé un proyecto electrónico que hice en el 2002, y mastericé ese disco, había encontrado canciones que quedaron guardadas, y lo subí a Spotify. El proyecto se llama Óvalo. Así que en Spotify está. Y ahí en adelante, eso fue en diciembre del año pasado. Y todo el 2018 estuve componiendo lo que es el nuevo EP que se llama Más Humano. No ha salido todavía, pero ahora estamos en plena promoción del nuevo single que se llama Pequeña Flor. Que está dedicado a tu hija, ¿no? A mi pequeña. Vamos a hablar de eso cuando escuchamos la canción. Pero antes quiero entrar un poquito en lo que es tu pasado musical también. 14 años, ¿no? Estuviste con Lucibel. 14. Una banda pionera también, con una sonoridad especial. Punta de lanza para muchas bandas también hoy día en nuestro país. Y precisamente tú también sales de la banda en una búsqueda de una sonoridad distinta, un crecimiento musical. Efectivamente, ¿fue por eso? Sí, sí, totalmente. O sea, Lucibel quedamos viviendo en Los Ángeles. Habíamos hecho tres festivales de viña, Latinoamérica entera, discos de platino, discos de oro. Seis, siete discos. Estábamos recorriendo Estados Unidos. Llega un momento en donde me planteo quizás dedicarle más tiempo a mi vida y no tanto a la de la banda. Y para eso me pareció interesante empezar a componer más. Y me veo con 14, 15 temas, que fue lo que se convirtió en mi primer disco, que se llamó Mi propia Luz. Eso salió el 2006. Así que, y de ahí en adelante, ya llevo cinco discos solistas. Pero antes de eso fue Ovalo, ¿no? Ovalo fue tu primer trabajo en el 2002. Ovalo salió en el 2002, claro, mientras todavía estaba con la banda. En paralelo, claro. En paralelo, claro. En unos años, en una instancia donde no era quizás tan sencillo, ¿no? Incorporarse a la música como al circuito, a la gira, a que la gente te conociera, tuviese un feedback quizás mucho más inmediato. Te lo digo por las redes sociales hoy en día. Es mucho más sencillo. Grabo en mi pieza, grabo en un estudio, lo subo a YouTube y ya estoy en la red. Sí, no, es maravilloso la cantidad de formas que hay para poder grabar hoy día y hacer todo por ti mismo. No, en esa época no, pero tenía un porte estudio de 12 pistas y, digo, para hacer el disco Ovalo. Y mientras estaba de gira armaba ese disco. Y eso fue también un primer aliciente, es decir, cuando este disco quedó buenísimo, a un montón de gente le gustó, es la primera vez que hago algo solo, el 2002, y ahí me gustó la idea de componer mi propia música, digamos. Más humano va a ser tu último o próximo trabajo. Próximo trabajo, sí. Sería el sexto disco como solista. Igualas tus seis discos también con Lucibel, coincidentemente. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Peces, por un lado, Ovalo, por el otro, 95, 2002. ¿Cuál sientes tú que es quizás la principal diferencia o el avance que has tenido con un grupo de música también y con Carrera como solista? A ver, yo creo que el arte de ser músico y de ser compositor, artista, es que la libertad que puedas tener como individuo. Cuando ya esa libertad se coarta, creo que hay que salir de ahí. O, de lo contrario, es una zona de mucho confort. Cuando pasa eso, también hay que huir de ahí. Eso es lo que a mí me pasa. Digo, por eso hay discos disímiles como Ovalo, que es de música electrónica, y todo lo que he hecho, que es de pop rock. Digo, me doy esas licencias. ¿Por qué no? Me gusta la electrónica, me gusta el pop, me gusta el rock. Esas son las áreas que más domino, que más son parte de mi ADN. Y en general el crecimiento. Creo que estar aprendiendo no es algo que tenga un límite. Si bien la gente me conoció tocando batería, siempre he sido muy curioso de dominar diferentes instrumentos. Guitarras, teclados, este disco tiene más electrónica que ninguno de los otros discos. Y eso no es algo que haya hecho antes. Además ya venías con una experiencia importante antes de comenzar tu carrera como solista, que era todo lo que recorriste con Lucibel. ¿Cuán importante para ti también fue esa carga como músico? ¿Traer esta mochila ya fue más sencillo quizás, eventualmente? ¿O fue distinto y fue una carrera nueva como solista? ¿Nuevas variables, nuevos escenarios, nuevo público? Sí. Tienes de las dos cosas. He ido dos veces a México solista. Y por supuesto que el legado que dejó la banda está ahí y me permite llegar. México sobre todo. Y la prensa me trata maravillosamente bien. Porque claro, tengo un pasado importante. En general, tengo esa visión más positiva de que, sin duda, yo en la actualidad estoy centrado en Pequeña Flor, en el nuevo disco, en la gira, en la promoción. Pero acarreo ciertamente ese pasado y, man, estoy súper orgulloso de lo que hicimos. Pero no estoy constantemente mirando para atrás. Es como mi visión es más el presente. Habla con los chicos a veces, con Claudio, con... Con Big Leon Sonny. Ya. Es que está en Montreal, en Canadá. Con él habló arte. Con los chicos, yo no tanto. Claudio, yo no. Ya. La industria, ¿cómo has visto también en tu incorporación al circuito de músicos nacionales, músicos chilenos? ¿Cuánto sientes tú de buena salud? Bueno, hoy día está fuerte Pulsar. Hay festivales. Ahora veíamos una promoción del Festival de las Condes, que ya es su tercer año, creo, que ha tomado harta fuerza. Festival de Viña, Festival del Muey. Y así, distintas plataformas y... Varias ciudades tienen festivales. Y varias ciudades también. Sí. Está bueno, ¿no? A mí me gusta que haya diversidad. Y también está la escena chilena, está tremendamente activa y hay cada vez más música. Es impresionante. Bueno, de nuevo, cuando voy a México siempre me destacan mucho, están muy atentos a lo que pasa acá. Y en la cantidad de bandas que hay, siempre se está renovando las tendencias. Creo que hay cada vez más música, pero no sé si hay tanto espacio. Ya, y hay tanto valor también, quizás. Yo eso que te quería enfrentar, la industria con el valor a la música que se presenta en la industria de artistas chilenos. No sé si hay industria, man. Como no hay grandes multinacionales funcionando. Hay pequeños sellos que son de nicho, que está bien. Pero aquí hay un súper esfuerzo detrás de eso. Pero digo, yo estuve cuando había industria y no tiene nada que ver una cosa con otra. Y lo otro que... Claro que la industria es mucho más, quizás, digital. Ok. Que es un poco un fantasma, ¿no? Está ahí en el aire. El acceso es inmediato. Spotify. Spotify. Ok, todo el mundo va. Pero nadie tiene la varita mágica hoy día. Todo el mundo sigue una tendencia. El sencillo, por ejemplo. Que se está desarrollando. El sencillo es la fórmula que cambió también, de alguna forma, el tipo de industria. Es decir, la forma de ver la industria. Sí, pero de una u otra forma, en esta ocasión, estoy recién saliendo con esta canción, que está en Spotify, que está en YouTube. Pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no. Es lo que hay que hacer, yo creo, pienso, no sé, desde fuera. Sí, tiene sentido que la gente está escuchando canciones, digiriendo canciones, y después quiere pasar a otra canción. Yo soy más de discos, pero en esta ocasión vamos a tardar la salida del disco, porque quiero desarrollar otro sencillo que lo vamos a sacar en enero, febrero. Se va a llamar Espinas y cicatriz. Y luego el disco, seguro en marzo, ya lo vamos a hacer presentación oficial, y ahí seguimos avanzando. Perfecto. Tú lo dijiste, la gente le gusta la música y quiere escuchar más música. Sigamos con música entonces, ¿te parece? Sí, esto es el próximo single. El nuevo single, perdón. Se llama Pequeña Flor. Vamos. Pequeña Flor. ¡Ay! 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 Pequeña flor Te vi nacer Y anita en mis brazos Mirándonos Ahora me sorprendes Saltando y riendo Me conectas a tu inocencia Me conectas a tu nivel Pequeña flor Me has hecho cambiar También llorar Y amarte cada día Me conecto a tu inocencia Me conecto a tu universo Me conecto a tu imaginación Solo es tú y yo Pequeña flor Pequeña flor Cuando me abrazas Todo lo transformas Y me conecto a tu inocencia Me conecto a tu inocencia El sol Me conecto a tu imaginación Solo es tú y yo Pequeña flor Pequeña flor Pequeña flor Pequeña flor Pequeña flor Francisco González compartiendo aquí una nueva edición de Tercera Voz a través de LaTercera.com. Pueden tomar asiento chiquillos para seguir conversando de tu hija, Francisco. Pequeña flor. La pequeña flor es tu hija, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro. Ahora este mes cumple cinco. He escuchado la canción, me imagino. Sí, sí. Y se emociona con la canción. Así que es curioso eso. Tiene que ver un poco también con la evolución. Lo hemos hablado con hartos artistas también, con hartos músicos, del momento en que esté el músico también, cuál va a ser la vertiente de composición o de inspiración para sus discos. Totalmente, sí. Es inevitable separarse de lo que... Bueno, más humano se llama el trabajo nuevo. Sí, más humano porque siento que todas las líricas ahondé mucho más acá en esta zona del corazón, el alma, una cosa espiritual. Y bueno, esta canción, Pequeña Flor, surgió de la guitarra acústica, súper orgánico y me pareció interesante empezar a abordar... De repente apareció La Pequeña Flor. Y dije, más nunca he escrito una canción sobre mi hija, así que empecé a escribir la letra. Me pareció que saqué en emociones que tengo desde el día uno que la tuve en mis brazos hasta hoy día que ya es una revoltosa. Y traté de enmarcar esos cuatro años de su vida en esta canción. Qué lindo ese proceso. Y te deben faltar hojas, me imagino, para escribir tantas cosas, tanto que recordáis. Sí, claro, sí. Y lo otro maravilloso es que, bueno, obviamente a través de las redes sociales me han llegado muchos, muchos comentarios de gente que conectó con la emoción de la canción. Y eso es, ahí ya se cumple el ciclo, ¿no? El ciclo. Feliz por eso. Oye, Francisco, te quiero sacar un poquito de la música. Siempre lo hacemos y nos metemos un poquito también en la actualidad. Quería preguntarte, te lo digo porque mucha gente sigue también a muchos músicos y es importante eventualmente también para el fan saber qué opina eventualmente su artista preferido. Camilo Catrianca. Camilo Catrianca. Chuta. Qué decepción lo que supimos ayer todos, ¿no? Lo de que las cámaras habían sido borradas. Intervenida. O sea, eso es... O sea, una institución se supone seria, ¿no? Creo que hay que separar las aguas, ¿no? Porque lo que entendí es que esto surgió desde un asalto. Cómo ese asalto después llega a la muerte de un ser que no tenía nada que ver en esta historia es del terror. Ahora, también da para pensar por qué el gobierno se acepta a primera la versión de carabinero. Uno también podría decir, bueno, es lo que debería ser si las cosas son transparentes. Pero por qué falla de esa forma tan... No sé qué palabra darle, tan decepcionante, ¿no? Ahí hay un hoyo gigantesco que... Bueno, esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer, básicamente. Perfecto, nos queda poquito tiempo, Francisco. Así que... A esta cámara, sus redes sociales, que van a aparecer ahora en el GC, lo teníamos listo. Y los anuncios de lo que se viene, los trabajos... Bueno, ya lo conversamos un poco, pero no sé si van a estar presentándose. ¿Van a girar el próximo año, o este año, a fin de año? No sé, ahí. Estamos con agenda de promoción full. El jueves vamos a estar aquí cerquita, en la cuarta. De acuerdo. ¿Vamos a bajar o vamos a bajar? Piso 9. Piso 9. Ok, vamos a bajar. ...regiones compartiendo esta canción. Y tengo una invitación para Villa Alemana, vamos a estar pronto. Y en Concepción también voy a hacer promoción y seguramente vamos a estar haciendo una fecha pronto. Así que la información la vamos a entregar ahí en las redes. Y en el verano vamos a estar haciendo fechas principalmente en regiones. Así que... Y conjuntamente con la promo que tenemos pauteada. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por haber estado en tercera voz. No, un placer. Gracias a ustedes. César. Muy amable. Un aplauso para ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir con música. Gracias a la gente que estuvo conectada, como siempre, ahí en Facebook de la tercera. Y ustedes tuvieron mucho éxito con La Pequeña Flor. Saludos también a tu hija. Se los daré. Gracias. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.